El comercio sexual es una práctica que ocurre ante la mirada de muchos. Lamentablemente las acciones no son suficientes para frenar este tipo de actividades. Y esta noche en Telediario compartimos con ustedes un testimonio de una joven que fue explotada sexualmente desde los 13 años de edad. Me gustaba el dinero, pero no me gustaba lo que hacía. Entonces me empecé a comprar drogas, que también ellas me dijeron que se sentía menos. Y cuando es cierto, porque cuando uno está derogado no siente nada. Entonces empecé con marihuana, pero la marihuana ya no me pegaba. O sea, ya no sentía. Sí, me acostumbré, pero ya no me daba lo mismo. Todavía seguían sintiendo. Entonces me pasé a la coca y después de la cocaína cada vez iba más fuerte, más fuerte. Y aún no me sentía bien, no me sentía bien. Entonces, solvente, eso es solvente a pegamento. Esta es la historia de un adolescente, quien desde los 13 años fue víctima de trata, a quien le ofrecieron dinero a cambio de ser dama de compañía. Venía a trabajar con nosotros y un día me decidí y dije, si es cierto, ellas vienen mejor que yo y yo también quiero ganar más dinero. Y entonces decidí irme con ellas. Como ellas trabajaban en, como les decía, yo, eran damas de compañía. Entonces, de ellos también acepté, pero ellas solo me mandaban a las personas. Pasó el tiempo, me cansé, me cansé de estar en lo mismo. Entonces, fui a la policía y le dije que necesitaba ayuda. Entonces, los policías todavía me dijeron que, que si que yo quería estar con ellos, entonces, que me iban a dejar a un lugar mejor. Y entonces, yo les dije que no, pero pensé que ellos me iban a brindar la ayuda que yo estaba buscando y no lo hicieron, no fue así como yo pensé. En su hogar nunca recibió el apoyo de nadie y al buscar ayuda se la dieron a cambio de recibir malos tratos. Me llevaron a un hogar y entonces es en el Solidario, en Hogares Seguros. Ahí tampoco me gustó, ahí me trataban muy mal y la comida horrible, me pegaron. Entonces, le pedí al juez que me diera un traslado. Me dieron el traslado y fue al refugio de la niñez, que es donde estoy ahorita. Actualmente, el refugio de la niñez brinda un hogar temporal para 25 pequeñas, quienes reciben un tratamiento psicológico, esto luego de la pesadilla que vivieron. Dentro de todo el proceso que hacen dentro del grupo, el hecho de identificar, eso les ayuda mucho, porque solo cuando una persona identifica que hay un problema puede hacer un compromiso de cambio, porque empieza a identificar no solo la trata, sino empieza a identificar que también fue víctima de violencia intrafamiliar, que eso la llevó a tomar decisiones equivocadas. Muchas de las niñas no terminan de comprender cómo es que sus propios familiares las ofrecen para que sean abusadas o explotadas sexualmente en cantinas. Aquí la historia de otra joven, quien inició en la prostitución a los 14 años. La primera vez el que me metió en eso fue mi tío. ¿Tu tío? ¿Y qué te dijo? Que iba a ir a trabajar en una cantina, pero no era una cantina, lo que era una... No, o sea, me dijo que iba a ir a trabajar en un comedor y cuando yo llegué era una cantina. En busca de superación, ella misma toma la decisión de prostituirse, porque eso le enseñaron desde pequeña. Tomé la decisión de, es que, porque mi mamá no tenía dinero, entonces yo quería ayudarla y me fui con unas amigas y ellas me dijeron que las tres íbamos a ir a trabajar y entonces nos fuimos a trabajar al puerto, puerto San José. Pero ellas me dijeron que íbamos a trabajar de, pues, de superismos, pero ellas al timo ahora me quisieron, entonces me íbamos a bailar y ahí yo me partí y empecé a trabajar en una cantina. Gracias. 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 Gracias.